Bueno, segunda parte de la bolilla número 12, la continuidad de los derechos personalísimos. Habíamos visto en la primera etapa el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad como dos de los derechos más importantes. Y ahora vamos a ver en esta segunda parte todo lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad, a la imagen, al honor, a la identidad personal y el derecho de rectificación o respuesta. ¿Sí? Habiendo desarrollado la libertad y la igualdad, ahora nos metemos en el ámbito del derecho a la intimidad, que tiene que ver con ese ámbito interno, privado que tenemos las personas y que tiene que ser respetado, excluido y sin que nadie se intrometa. ¿Sí? El derecho a la intimidad, ¿sí? Es ese ámbito que tiene que ver con nuestras relaciones familiares, nuestras creencias religiosas, nuestras relaciones parentales, ¿sí? En la cual todo el mundo tiene que estar excluido y nadie puede intrometerse, ¿sí? Y nadie puede inmiscuerse en nuestro ámbito personal. Tiene un arraigambe constitucional también, al igual que el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Y lo vemos en el artículo 19 de la Constitución, que es el principio de reserva, ¿sí? Que expresamente nos dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan la moral ni las buenas costumbres, ¿sí? Ni perjudiquen a los terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Esto qué significa? Que hay un ámbito de intimidad que, en tanto y en cuanto no se afecte a un tercero ni la moral ni las buenas costumbres, tiene que ser respetado, ¿sí? Ahí tenemos el principio constitucional, principio de reserva, que tiene que ver con nuestra intimidad, ¿sí? ¿Cuáles son los ámbitos tutelados? Fundamentalmente, los secretos de la vida privada, un embarazo, una creencia religiosa, que forma parte de nuestra intimidad y que nadie tiene por qué inmiscuirse, ¿sí? Se incluyen dentro de la intimidad la correspondencia, los papeles privados, ¿sí? Nadie tiene derecho a inmiscuirse en nuestra correspondencia, nuestros mails, nuestro whatsapp, todo lo que tiene que ver con... Los papeles privados, que en una situación o interpretación más dinámica de la constitución, incluye todas estas nuevas tecnologías en el cual podemos conservar información, ¿sí? El domicilio, fundamental, el domicilio es inviolable, nadie puede inmiscuirse en nuestro domicilio sin una orden previa, fundamental la intimidad del domicilio. El secreto profesional, en el caso de los médicos o abogados, ¿sí? Que tenemos que preservar la intimidad de nuestros clientes, ¿sí? En el ámbito médico y tanto en el ámbito legal o en el ámbito de los abogados. Y también se incluye, que ahora lo vamos a ver como un derecho personalísimo separado, el derecho a la imagen, ¿sí? Este artículo 19 de la constitución guarda relación, ¿sí? Con el artículo 52 y el artículo 1770 del Código Civil y Comercial, que expresamente trata la afectación de este derecho personalísimo. El 52 nos dice que la persona lesionada en su intimidad, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier forma vea menosquevada su identidad personal, ¿sí? Puede reclamar la prevención y la reparación de los daños, ¿sí? Acá ya tenemos un artículo en el Código Civil y Comercial, el artículo 52, que expresamente tutela este derecho personalísimo a la intimidad y también al derecho a la imagen, al honor, ¿sí? Y el 1770, que también aborda esta tutela de los derechos personalísimos, nos dice que el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena y pública, ¿sí? Difundiendo correspondencias, retratos, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, ¿sí? Debe ser obligado a cesar de tales actividades, ¿sí? Acá tenemos dos artículos del Código Civil y Comercial que tutelan este derecho personalísimo, estos derechos personalísimos, y facultan al sujeto lesionado a solicitar el cese y en su caso, y en caso de corresponder, algún tipo de indemnización por los daños sufridos, ¿sí? Hay un famoso fallo, que es el fallo Ponsetti de Balvin, ¿sí? Que la Corte Suprema determinó, ¿sí? Falló porque estaba en juego, ¿sí? El derecho a la intimidad, estos derechos personalísimos, con otro derecho que suele entrar en colisión en forma permanente, que es la libertad de prensa, el derecho a la publicación de la información, ¿sí? El acceso a la información y en el cual la situación que se planteaba era, ¿sí? Ponsetti de Balvin, Ponsetti era la viuda de Ricardo Balvin, que había sido un dirigente radical histórico, candidato a presidente en varias oportunidades, ¿sí? En el cual había sido fotografiado en una clínica, internado en terapia intensiva, ¿sí? Ya prácticamente en su lecho de muerte, ¿sí? Y esas fotografías fueron publicadas, ¿sí? En una revista, habiendo sido obtenidas de forma sin consentimiento. Es decir, le habían sido sacadas, ¿sí? Sin consentimiento de la familia, ¿sí? Entonces, ahí se producía una colisión entre el derecho a informar, a publicar, la libertad de prensa, y el derecho a la intimidad de las personas, ¿sí? En ese caso, la Corte Suprema determinó que, si bien había una colisión de derechos, ¿sí? La libertad de prensa no es un derecho absoluto, ¿sí? Por lo tanto, debe ser ejercido en forma razonable. Y que lo único que no puede ser es censurado en forma previa, ¿sí? Pero, si del ejercicio de esa libertad de prensa se causara un daño o se afectaran derechos personalísticos, o el derecho que se había dado con esta persona, bueno, correspondía, ¿sí?, ser resarcido, sancionada o indemnizada, ¿sí? Ahí fue el primer fallo de la Corte Suprema en el cual tuvo que resolver esta situación en la cual la protección al derecho a la intimidad, ¿sí?, frente a derecho de la libertad de prensa o derecho a la información, ¿sí? El artículo 53 del Código, que continúa la temática relacionada en el artículo 52, nos habla del derecho a la imagen, que ya estamos entrando en el siguiente derecho personalísimo, el derecho a la imagen, el cual nos dice que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, ¿sí? O sea, acá, la reproducción de una foto, ¿eh?, tiene que haber sido previa autorización o previo consentimiento de la persona. Con algunas excepciones, ¿eh?, que la persona participe en actos públicos, ¿eh?, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general o que haya un interés científico, ¿eh?, cultural relacionado con la educación, ¿sí?, y que se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño. Esto que significa que no se reproduzca una imagen en la cual sea perfectamente identificable la persona a la cual se le estaría vulnerando ese derecho a la imagen o ese derecho a la intimidad, ¿sí? En una tribuna, en un acto público, ¿sí?, la foto no debe permitir una individualización expresa de una persona que no quiere hacer o que, por lo menos, no haya prestado el consentimiento, ¿sí? En caso de fallecimiento, ese consentimiento lo tienen que prestar los herederos, ¿sí? Ese es el derecho a la imagen, ¿sí? Después sigue el derecho al honor, ¿sí? ¿Qué es el honor? Bueno, hay dos aspectos de, tiene dos fases o dos facetas el derecho al honor, que es una faceta subjetiva y una faceta objetiva, ¿sí? La faceta subjetiva es la forma en la cual nosotros nos autopercibimos, ¿eh?, en nuestra dignidad, en nuestra manera de ser, ¿eh? Y la faceta objetiva es aquella que tiene que ver cómo nos ven los demás, ¿eh?, que tiene que ver con nuestra honra, ¿sí?, y que puede ser tanto afectada nuestra faceta subjetiva como nosotros nos percibimos, como la forma en la cual los demás nos ven y se afecta la forma en la que los demás nos tienen en consideración la faz objetiva del derecho. Otra vez vuelve a tener colisión con el derecho a la información, con el derecho a la libertad de prensa, ¿sí? Para eso tiene que ser resuelta cada situación de acuerdo a las circunstancias puntuales de ese caso, ¿sí? Y tiene que ver respecto del tipo de persona que se ve afectada. Esto significa que no es la misma situación de una persona pública, expuesta, notoria, que aquellas que no tienen ningún tipo de exposición previa, ¿sí? Se ha establecido puntualmente que aquellas personas de la vida pública, políticos, gente del mundo del espectáculo, deportistas, bueno, tienen umbral un poquito más bajo que el resto de las personas y se tiene en cuenta si han sido previamente o no expuestas en forma abierta su propia intimidad o su propia situación, ¿sí? En el caso del honor se ha establecido lo que se llama la doctrina de la real malicia en la cual se ve afectado el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? En tanto en cuanto se ataque, se vulnere el honor de una persona con total displicencia respecto de la veracidad del acto que se le imputa, del acto que se le denuncia y demás. En caso que sea totalmente deliberada por parte de la publicación de la noticia respecto de la veracidad o no, corresponde o no darle culpabilidad al medio que lo promueve, ¿sí? Y por último vamos a ver el derecho a la identidad personal, ¿sí? Que está estrictamente relacionada con el conocimiento que podemos tener las personas respecto de nuestros orígenes en el caso de haber sido resultada nuestra identidad alterada al momento del nacimiento, ¿sí? Por alguna de estas cuestiones que han pasado en nuestra historia argentina o respecto de aquellas personas, por ejemplo, que han sido adoptadas. Entonces, tienen el derecho a conocer sus orígenes, tienen el derecho a conocer su identidad biológica, ¿eh? Llevado el caso, ¿sí? Y pueden solicitar el conocimiento de las circunstancias en las cuales fueron alteradas su identidad, ¿sí? También hay una situación que se puede dar, la ley... Venimos por acá... La ley 26.061 de niñas, niños y adolescentes en su artículo 11, ¿sí? Expresamente dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, ¿sí? Al conocimiento de quienes fueron sus padres, ¿eh? A la preservación de sus relaciones familiares. Y la misma pasa con las personas adoptadas, ¿sí? Llegado el caso, tienen derecho a conocer su identidad de origen, su identidad propia, ¿eh? Y también tienen derecho a, en caso de no querer, que ahí se puede dar una colisión de derechos entre las personas que por ahí están buscando algún familiar y aquellos que no les interesa conocer si tienen o no alguna identidad personal distinta a la que... con la cual han vivido. Bueno, ahí se puede dar un conflicto de derechos, ¿eh? En el cual no puede ser forzosa la extracción de una muestra para compatibilizar, ¿sí? Pero se puede, sí, autorizar que sea a través de la utilización de cuestiones menos invasivas. Esto quiere decir que no se puede obligar a una persona a extraer sangre para acotejar alguna muestra, ¿sí? Pero sí se puede obtener a través del secuestro de algún cepillo de dientes, un cepillo de pelo, alguna prenda, ¿sí? Que permita acotejar, ¿sí? La identidad de una persona. En el caso que haya otra persona buscando, ¿sí? O suponiendo que puede haber algún vínculo, ¿sí? Entre esas personas. Y la persona puede no oponerse a tener conocimiento el resultado de eso. Es muy difícil teniendo en cuenta la situación actual, pero, bueno, podría oponerse a conocer los resultados de esa búsqueda de identidad, ¿sí? Y el último derecho subjetivo, que es el derecho de réplica, rectificación o respuesta, ¿sí? Que básicamente es la posibilidad que tiene una persona que obtener el mismo espacio en el cual se haya dado una noticia que lo afecte y que haya sido falsa, inexacta o desnaturalizada, ¿sí? Y le den el mismo espacio, la misma órbita, el mismo tiempo para poder explicar o para poder exponer su posición, ¿sí? Para que proceda, tiene que haber sido una noticia falsa, inexacta o desnaturalizada. Tiene que haber causado un agravio a su persona o a su personalidad. Debe haber sido difundida en un periódico, ¿sí? No es necesaria que haya una culpa o un dolo del órgano de prensa, ¿sí? Y el agraviado puede, indistintamente del derecho de la aplicación de este derecho, puede insistir con algún tipo de reclamo de indemnización o demás, ¿sí? La Constitución Nacional de Río Negro, en su artículo 27, expresamente lo prevé diciendo que, ante informaciones agraviantes o inexatas, vertidas a través de cualquier medio de difusión, la persona o entidad afectada tiene el derecho de rectificación o respuesta gratuita conforme lo reglamente la ley, ¿sí? Que asegura una sumeria e inmediatez en el trámite, ¿sí? En el caso de la provincia de Río Negro, este derecho de réplica o de rectificación o de respuesta está consagrado en el artículo 27 de la Constitución. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase relacionada con la continuidad de los derechos personalísimos. En el cual hemos visto brevemente, ¿sí? El derecho a la libertad y a la igualdad como dos derechos fundamentales que tienen su rey grande en la Constitución Nacional, pero que han sido evolucionados, inclusive con recepción normativa a nivel nacional y también las normativas provinciales. Y también hemos visto lo que tiene que ver con la esfera íntima de las personas, como son el derecho a la intimidad, y puntualmente el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a la identidad personal y al derecho de réplica o de rectificación o de respuesta. Ahora esta clase la cerramos y vamos a subirla al canal de YouTube para que la puedan visualizar todos los alumnos. Hasta luego. Hasta luego.